Hola mini chefs, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de David Giver Chef donde aprender a cocinar es mucho más que hacer recetas hoy vamos a preparar una mayonesa sin huevo que está de escándalo además lo vamos a hacer con lino así que quédate en el vídeo para aprender cómo sustituir el huevo con lino si, si, has oído bien, en vez de huevo vamos a utilizar lino es una forma diferente de hacer la mayonesa que suelo hacer yo en casa que no tiene nada que ver con la receta que se suele ver de leche y aceite es muy diferente y lo que hacemos es prácticamente copiar la receta tradicional de aceite y huevo pero sustituyendo el huevo ahora os voy a dejar la lista de ingredientes para sustituir el huevo y después de la receta os voy a contar los 3 secretos imprescindibles para que os quede una mayonesa de 10 así que quedaros hasta el final del vídeo para no perderos nada el primer paso para esta receta es juntar los ingredientes que vamos a sustituir al huevo el lino, la sal, el agua y la cúrcuma y lo dejamos reposar 10 minutos hasta que tenga una textura gelatinosa como esta para que lo veáis bien así el siguiente paso es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es poner nuestro huevo añadir el aceite y en este caso estoy utilizando aceite de oliva suave si lo hacemos con aceite de oliva virgen extra quedará muy fuerte el vinagre, en este caso vinagre de manzana y la cucharadita de sal y ahora vamos a batirlo todo muy bien lo que tenemos que hacer es meter la batidora hasta abajo y empezar a batir y 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 Después de batirla bien, ya tenemos nuestra mayonesa. Como veis, tiene una textura muy, muy buena. Y ya estaría lista para disfrutar. Como habéis visto, es una receta súper fácil, pero ahora os voy a dar los tres secretos que van a hacer que quede brutal. El primero, yo he utilizado aceite de oliva suave, por eso tiene ese color tan amarillento y además tiene un sabor bastante intenso, que si no estáis acostumbradas, la verdad es que es mejor hacerlo con algún aceite que sea más suave. El segundo, la sal. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos nuestro sustituto de huevo, estamos añadiendo ya sal, aunque sea para dar sabor. Entonces, cuando le añadimos la sal a la mezcla de aceite y nuestro huevo, tenemos que echar muy poquito. Es mejor rectificar cuando tengamos la mayonesa ya hecha, para que nos quede al gusto, que pasarnos con la sal y no sepa demasiado salada. Y lo tercero y también muy importante, es que como habéis visto, yo el lino lo he utilizado entero. Lo podemos utilizar entero o molido, pero si lo utilizamos entero, conforme comemos la mayonesa, vamos encontrando trocitos de semillas y a veces puede ser un poco desagradable. Por eso te recomiendo que si no quieres encontrarte con esto, utilices el lino molido. Lo mejor es molerlo al momento con alguna batidora de vaso, pero si no lo puedes comprar, ya molido o en polvo. Si te ha gustado el vídeo, me ayudas muchísimo dándole a me gusta, pulgar arriba, no olvides suscribirte al canal para no perderte nada. Y como siempre, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!